Por el Distrito Electoral, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fórmula 1, Victoria Analia Donda Pérez, Maximiliano Ferraro y Dolores Martínez. Señora Diputada Dolores Martínez, Señora Diputada Victoria Analia Donda Pérez, Señor Diputado Maximiliano Ferraro, ¿Juráis desempeñar fielmente el cargo de diputadas y diputados y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Por un Estado abierto, moderno y de iguales, sí, juro. Sí, juro. Por Lucía Pérez, por las víctimas de los femicidios, por las víctimas de la clandestinidad, sí, juro, será ley. Quedan ustedes incorporados.